¿Qué es el dólar australiano? ¿Qué es el dólar australiano? ¿Qué es el dólar australiano? Esas amenazas entre superpotencias de Rusia y Estados Unidos por la cuestión de Siria. Lo cierto es que todo eso parece ir dando lugar a una cierta distensión, una cierta relación de los mercados. Y un dólar que comienza a fortalecerse. También apoyado por declaraciones de ciertos funcionarios de la FED que dan o mostraron cierto optimismo poco habitual en ellos de cara al futuro. Eso también provocó una alza del dólar. Lo que nos espera es una sesión americana de viernes algo más tranquila. No parece que los movimientos vayan a extenderse mucho tiempo más. Después de mediodía ya entrará en una pausa hasta el día lunes. Pero con la posibilidad de buscar posiciones favorables al dólar en el corto plazo. Tal como se viene prestando el mercado en las últimas 48 horas. Una excelente jornada de operaciones para todos. Buen fin de semana. Nos vemos el próximo lunes.